Ponte bien buena, que no te de pena, es luna llena, yo te pago la cena Mujer, disculpa no te quiero ofender, coger el micrófono porque ese es mi deber Usa las garras del perfume que compre, chécate que chilo el spot que encontre Me acordé que eres bien difícil, pero fácil, resulta que yo soy más ágil Dile a tu mamá, que no vas a llegar, hoy vengo con tu hermano porque ya sabe que onda Con tu papá, ya le mejor ni me meto, supe que tu ex por poco queda muerto Vámonos viendo, yo tengo más ventaja, que yo si trabajo, él lo trabaja Ándale, se nos hace tarde, luego no me digas, te tardas bastante ¡Gracias! ¡Gracias!